El terror con los terroristas El comunismo es un juez Que te juzga por pensar Y nuestro castigo Es la censura que no ves Los cubanos están hartos Matando al pueblo Inmunidad para el asesino Por la desaparición De nuestra nación El Partido Comunista de Cuba Y la culpa no era mía Ni como pensaba, ni lo que decía Y la culpa no era mía Ni como pensaba, ni lo que decía Y la culpa no era mía Ni como pensaba, ni lo que decía Y la culpa no era mía Ni como pensaba, ni lo que decía El represor eres tú El dictador eres tú Los del bandido Los espirros El puerto a dedo Mal llamado presidente Con los terroristas El Estado opresor de derechos violados El Estado opresor de derechos violados El Estado opresor de derechos violados El represor eres tú El dictador eres tú Los del bandido Los espirros El puerto a dedo Mal llamado presidente El dictador eres tú Matando al pueblo Impunidad para el asesino Por la desaparición De nuestra nación El partido comunista de Cuba Y la culpa no era mía Ni como pensaba Ni lo que decía Y la culpa no era mía Ni como pensaba Ni lo que decía Y la culpa no era mía, ni como pensaba, ni lo que decía El represor eres tú El dictador eres tú Los del partido Los esbirros El puerto a dedo Mal llamado presidente Con los terroristas El estado opresor de derechos, un violador El estado opresor de derechos, un violador El represor eres tú El dictador eres tú Los del partido Los esbirros El puerto a dedo Mal llamado presidente El dictador eres tú